Bueno, esta es la hora de los agradecimientos. La verdad es que nosotros, bueno, primero darle la gracias a todos los invitados, a cada una de las mesas, a Néstor, a Cristian, a Claudia, a Felipe, a Arturo, a Eduardo también. Y bueno, darle la gracias al Fondar porque fue nuestro objetivo oficiador del Magister. Y este seminario o encuentro que hay de nuevo viejo en Arte y Nuevo Medio fue gracias a la línea de Peca y Pazantía de Fondar, tanto mío como de Eduardo. Así que muchas gracias por haber asistido y será hasta la próxima letra de cambio. No, más que redundar, darle la gracias a usted por la paciencia, por escucharnos a veces decir nuestros trabajos, nuestras ideas, muchas veces no muy entendidos o no muy bien explicados. Así que, nada, creo que el seminario cumplió con las expectativas que nosotros teníamos como organizadores. Y espero que también para ustedes haya significado algo de relevancia y posteriormente las mesas van a estar disponibles en una página, si es que los que accedieron por el grupo en Facebook o la página que hicimos en Facebook, ahí se va a estar publicando el material y prontamente estaremos también publicando un libro con las ponencias. Para que sea un libro digital descargable para que todos tengan acceso al material en más directo de lo expuesto aquí en este seminario. Nuevamente agradecerle a los expositores, a Esteban por permitirme ayudarle y participar en conjunto en este seminario. Y gracias a ustedes por la paciencia y por haberse quedado hasta el final. Muchas gracias. Gracias. Gracias.